Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Jotago Acrobatel y bienvenidos a un nuevo vídeo de los Debriefing de Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Hoy es lunes, ayer domingo... Ayer no jugué, sin duda, y no recuerdo... En fin, bueno. Bueno, hoy ya es martes, son las 7 y 20 de la mañana. El lunes, o sea, hace unas horas, estaba reventadísimo, por lo que en principio no iba a jugar por la noche. Pero, bueno, al final dije voy a hacer simplemente entrar en la Mother Base y tal y te lías y te lías y te lías ya que me tenéis a las 7 y 20 de la mañana. O sea, grabando el vídeo a estas horas no sé a qué hora me está subiendo. Porque últimamente me está dando problemas para subir, tal, un poquito. Pero bueno, nada. Vale, vamos con el Debriefing directamente. Hoy no he hecho misión principal, sabéis que la última misión principal que me he pasado es la 6, la de el arma Honeybee, una pedazo de misión, sin duda. Y nada, voy a hacer un resumen rápido porque de verdad no iba a jugar. Pero luego he dicho, Cheva, me la pongo un poquito, estoy solo en la Mother Base haciendo prácticas de tiro por más. Y te lías, te lías y te pones agua. Nada, simplemente que me mola, que me mola demasiado este traje y por eso hago la foto. Estoy ampliando poquito a poquito toda la Mother Base, ya tengo más plataformas, tengo 5, tengo ahora mismo en construcción la segunda de las plataformas de inteligencia y tengo dos por todas, por todas las que hay, por la de asalto, por la de desarrollo, por la de apoyo. Yo he dado vueltas por ahí, me he puesto a hacer, esta creo que es la de suministro o algo así. Me he hecho la, me ha costado, uff, que me ha costado, pero me he hecho la de y más de, como decía, así, obviamente no hay dificultad porque son días las que están quietas, pero claro, la dificultad es, pues, hacerse un recorrido, digamos, mental, recordar dónde están todas y acordar, pues, cuál sería el camino más cortito para hacerlo. Me ha costado mucho, pero ya me la he hecho y me la he hecho en un buen tiempo, más o menos, dos minutos y medio y lo he grabado, lo subiré al canal, la misión de práctica de tiro de I más D, pues eso, en unos dos minutos y medio. Supongo que no he hecho foto, no sé. Aquí simplemente he estado haciendo, pues, side ops, he hecho dos o tres side ops. Y claro, varias veces he escuchado a los soldados hablar de, eh, la mujer que está de su lado, tal y cual. Pero luego me ha dado por curiosidad, digo, espera, están diciendo de dónde escuchan a esta mujer que está desmuda y tal y dicen que es cerca de la central, no sé qué, no sé cuánto, se ha abierto la intro y he empezado a mirar todo el mapa. Claro, hay un punto que es la central de la que hablan. Entonces, después de haber hecho varias side ops, que esto a lo mejor es un poco, eso, después de haber hecho varias side ops, he dicho, che, voy a esa central y a ver si me encuentro con quiet. Aquí estaba, pues, haciendo muchas cosas, esta es la, eh, la plataforma de inteligencia, esto no lo vimos el otro día, esto yo seguro, pero bueno, plataforma de inteligencia, el circulito este, hice la prueba también de, fijaos, eh, a una milésima, a nada, encontré la última porque me la había dejado aquí arriba y ya me fui por abajo. Entonces digo, che, ¿dónde está? ¿dónde puede estar? Claro, me la dejé arriba y a nada, a nada disparé el último. De hecho, tardé un segundo en disparar porque quise apuntar bien porque claro, disparar y si no acertaba a volver a disparar y aún no me daba tiempo entonces apuré hasta el último instante para acertar el tiro y pum, qué fuerte, estuvo chula esta práctica de tiro. Obviamente bastante mal porque estoy media hora buscando la última diana, pero bueno, una tormenta, no, una tormenta no, una niebla que parece, en fin, la verdad es que lo que tal. Y visión primera persona con este arma que te permite ver lo que realmente sería primera persona, no como los binoculares que la verdad es que me hubiera gustado que directamente la visión fuera primera persona y luego pues con algún botocito poner los binoculares pero bien, vale. Aquí simplemente hay más fotos porque Lopeta porque Lopeta y punto, se ha acabado. Se está conectando últimamente pero también se caen las plataformas, las plataformas y las plataformas y yo en esta creo que estaba recién construida, no sé deciros cuál de ellas es pero esta estaba recién construida y por eso me he hecho foto ahí y en seguida he vuelto así, fijaos, o sea, yo jugando en partida ahí estamos pues en la Mother Base me he muerto como cinco o seis veces y todo por caídas de repente en una de las generalidades se me ha quedado así de pie con la barandilla de hecho lo grababa un vídeo mira aquí no está pero lo grababa en vídeo y voy dando vueltas a la cámara para que veáis que solo un pie está en la barandilla y el resto está volando y me agacho y me levanto y tal claro luego le doy a tumbarme y al tumbarme pues directamente se ha caído y me ha matado y todo lo que vas haciendo lo pierdes pero vale me saca de quicio sinceramente el 34-35 aquí estaba diciendo che, dónde está la última la he intentado un montón de veces hasta que ya he sabido cómo hacerla dando muchas vueltas y como digo aquí me faltaba la última y un minuto y medio y buscando varios intentos después aquí ya he encontrado la última que me faltaba veis 34-35 haciendo el circuito digamos de dianas se me había olvidado esta porque claro tú las vas memorizando pero a veces se te olvidan unas u otras y por eso ya he tenido que repetir varias veces porque más o menos ya sabía dónde estaban todas las dianas pero en fin se me olvidaba y he dicho aquí está la última que se me olvidaba y ya la siguiente lo conseguí esto era que simplemente una notificación que no tenía pero vale y aquí pues como veis no está nada mal 2 minutos 37 segundos restantes la de práctica de tiro de IMASD no está nada mal como digo tengo el vídeo completo lo subiré lo subo mañana mismo por ejemplo ahora simplemente acabo el deep briefing y a dormir más fotos porque es que la hostia os juro que me encanta el uniforme de infiltración y el brazo dorado me encanta tengo también los escudos plateado dorado y blanco pero la verdad que los escudos no me molan tanto esta zona que me ha gustado bastante así con niebla y con vegetación la primera vez que veo burros asnos y he capturado pues alguno que otro esta foto mira que está chula con el snake ahí mirando a cámara en plan you motherfucker nada simplemente más fotos porque es que de verdad que no flipo los gráficos otro oso solo un tiro a la cabeza y se duermen de verdad que joder lo que cuesta matarlos a ver lo que cuesta 30 tiros máximo para matarlo no sé entre 20 y 30 tiros varios de ellos a la cabeza y ahí sigue pero un solo tiro a la cabeza de la tranquilizante y se duerme esta era una de las misiones creo que la número 51 de las side ops es como trae a la base a uno de los supervivientes del ataque de hace 9 años a la mother base bueno pues ahí está el cabrón te pegaba te pegaba unas yoyas y le digo puta y le escucha que no le puedes pegar tú a él que te coge y te revienta o sea varios brazos biónicos tienen habilidades pues uno de ellas es simplemente vas corriendo le pegas al botón y te arrona una mascar pues iba yo con esa máscara y él con la suya y me dejaba inconsciente la flipa al final lo que había que hacer era pegar un tranquilizante y luego sí que lo puedes coger en CQC digamos si no si no te ve venir sí que lo puedes coger en CQC y todas estas cosas nada fotos y 26 vale más fotos aquí están los escudos que decía bueno se lo he hecho en foto a uno de ellos pero ahí está el plata y este pone portátil pero debe ser el blanco seguramente un riachuelo que me ha parecido curiosamente este era un campamento una de las misiones side up ahora en seguida vais a ver a quien estamos rescatando por cierto en este mismo campamento está el cassette de Take On Me que también le he hecho foto cuando lo he cogido y este pues el campamento estaba petadísimo y este era el último de ellos que he arrestado no sé habían por 15-20 soldados no sé un montón y aquí está el rehen supongo que varios lo reconoceréis es Jackie el que hacía los gameplays durante el desarrollo del juego que veíamos gameplays los jugaba el Jackie y aquí está el cassette de Take On Me aquí hemos pillado una francotiradora de tan en fin un par de soldados o tres o cuatro pero no sé llevaban ese arma y se la se la he 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 aquí abriendo verjas me ha recordado bastante a Peace Walker a Peace Walker perdón aunque ya hemos visto otras y cuando como digo me he pasado como dos o tres side ops la de rescatar al pavo de hace nueve años que ha sobrevivido la de Jackie y alguna más seguramente bueno las prácticas de tiro también y cuando estaba ya acercándome a la central esta en la que se supone que los soviéticos o los manganos o los que sean han visto a la mujer desnuda acercándome se ha visto este mapa que estaba guapísimo y me he puesto a hacer fotos supuestamente debería haber visto algo en este mapa pero por lo visto por el punto en el juego por el que voy todavía no en fin he pasado a la misión 6 y no he hecho más misiones de la trama principal entonces supuestamente veré veré algo y yo en fin bueno dejémoslo ahí veré algo en este punto cuando haga hacer un poquito más en la trama simplemente me he quedado he hecho unas cuantas fotos ahí estaba pidiendo suministros de silenciador ahí yo con mi caballo en plan chulo con pijos por cierto estas pasarelitas bueno no son pasarelas son lo que sean esos arcos iba yo con con las térmicas perdón con la gaza en visión nocturna claro todo oscuro y los elementos destacables brillan y de repente paso yo porque venía desde el otro lado paso yo y por el lado de la montaña y veo que se empieza a dibujar una cosa así parecía yo que me he pensado digo que no sé una araña gigante con sus patas un mecha gigante en plan no lo sé en plan peace walker cuando está en fase cuadrúpeda no sé me he imaginado algo rarísimo digo ¿qué es eso? y eran simplemente rocas pero bueno aquí se ha hecho de día aquí estamos simplemente haciendo más fotos aquí había pues un campamento más y y los que estábamos viendo bueno los que estaban viendo en directo me han dicho oye chaval venga hazte la misión 7 y a lo mejor ya ves algo ahí te está claro pero vale nada entonces me he pirado y he entrado a la misión 7 no le he puesto a la primera moda para duchar para ducharme y tal aquí un póster de estos vale pues un póster y me he puesto aquí para que me caiga la caja de cartón es un detallito no te pones aquí me tiene contento nada te cae la caja de cartón un poquito la de di por cierto esta foto no sé que la consigues por haber rescatado al al sobre al superviviente de de la moda veis nueve años atrás y ahí me estoy yendo me voy a la misión aquí cojo el Phantom Tegar segunda vez que lo uso en la partida lo malo uy vale no se me acaban aquí las fotos lo tengo aquí vale lo malo es que el sistema este de coberturas los chicos lo estaban viendo en directo y lo saben el sistema de coberturas a veces no responde bien y estaba yo oculto en un armario y había una ventana al lado y bueno pues había un soldado fuera que era el último que me quedaba por arrestar de los que se ven ahí y alguno más y pues me ha salido de la cobertura y el soldado pues obviamente me ha visto y con la tranquilizante el disparo no atraviesa el cristal entonces claro para cuando haya salido ya la alerta y tal y cual y con la alerta yo que me estaba llevando a uno de los objetivos le han pegado un tiro y a mí es verdad que hombre las alertas se joden porque son obviamente lo intentas hacer siempre sin alerta sin muertes y todo eso pero para la primera partida siempre me gusta jugarla tal cual es en plan de pues si si se fuerza una alerta pues mato y a ver como la solvento pero me ha matado al rehen este son las 7 de la mañana en principio no iba a jugar y tal y no me no he quedado contento sobre todo porque ha matado a uno de los objetivos que quería extraer entonces simplemente digo pues mira aprovecho ya termino voy a ver si duermo algo y luego me he acordado digo joder todavía tengo que grabar el divirifin más o menos como sabréis ir contando lo que lo que voy jugando que por cierto no he hecho foto pero si atacamos tumbado ya lo dije en uno de los divirifins anteriores podemos atacar tumbado y pegar un golpetazo si estamos boca arriba pega una patada en plan chula o pum y se levanta se levanta automáticamente que es lo único que no me gusta pero vale pega una patada chula y se levanta pero pasa una cosa si no estoy yo equivocado podías gatear boca arriba en ground zero sin tener que estar apuntando con un arma o sea tú sabes que llegaba un punto en el que estabas girando y se quedaba boca arriba vale a partir de ese punto podías dejar de apuntar y simplemente moverte y si no recuerdo yo muy mal se movía boca arriba pues aquí no aquí si dejas de apuntar y te mueves se gira y se pone rápidamente se pone boca abajo para reptar como ha reptado siempre pero vamos está quitándole el hecho de reptar boca arriba si quieres hacerlo tienes que hacerlo apuntando obligadamente bueno es simplemente un detallito que no comprobarlo así es es simplemente un detallito pues que como digo si yo no recuerdo mal y en ground 0 ser así pues creo que eliminarlo es un poco una cagada creo yo y por cierto también centrar la cámara en Metal Gear 4 por ejemplo cuando teníamos al personaje mirando hacia aquí y queríamos apuntar sabéis que apunta siempre hacia donde está mirando la cámara a no ser que tú le cambies la configuración de alguna manera pues si quieres digamos apuntar rápidamente para acá R3 te giraba la cámara enfocando hacia donde mira Snake así ya por ejemplo poder apuntar tranquilamente aquí R3 sabéis que lo que hace es cambiar la cámara del lado del que enfoca Snake y si lo dejamos apretado hace como zoom o sea no va a girar no va a orientar la cámara a la vista de Snake pero si hay una manera sabéis que R1 o R2 si es PS3 en fin el botón de los binoculares si lo dejáis apretado obviamente pues son los binoculares pero si le dais solo un toquecito pip giráis la cámara enfocando a donde mira Snake lo que sería el centrar la cámara de toda la vida en Metal Gear 4 o por ejemplo Metal Gear Solid 3 que la centrabas con L1 si no recuerdo mal cuando ya tenías la cámara nueva de Subsistence entonces no 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 falta el centrar la cámara que yo no recuerdo haberlo visto en los controles de ningún lado tampoco he visto que puedas golpear tumbado ni golpear boca arriba tumbado entonces bueno son detallitos la verdad que el juego no se le escapan muchas cosas algunas sí obviamente pero no se le escapan muchas cosas las cosas que sí pues ya sabéis a que ya lo sabéis de qué he hablado yo mal del juego de los de los subtítulos pero vale no el juego está muy bien y cada vez que avanzas notas que es que tiene mucho mimo pero es que es lo que pasa haces un juego cada año y te sale con bus haces un juego y te esmeras durante años y te sale un señor juego y es lo que tiene y pero vale lo dejamos ahí chavales de verdad que ay no se ve una castaña claro vale pero que son ahora son y 35 735 nada paro y a subir like, comentar, favoritos si os gusta el contenido la suscripción a canal es totalmente gratis y además de youtube estamos en twitter facebook twitch ask.fm y bueno mucho metal yo ahora aquí yo espero veros en próximos vídeos majes y majos y que te os chile chile chile